Viendo lo bien Ya no te voy a detener Ya no te voy a suplicar Ya me cansé Yo te levanto cada noche Para vivir una mitad Tú lo destruyes cada día al despertar Y ya estoy harto de luchar Por conservar tu amor Si tú te vas Viendo lo bien Descansaré Viendo lo bien Ya nada queda entre los dos Tú me haces daño Y yo a ti Ya no hay amor Yo te levanto cada noche Para vivir una mitad Tú lo destruyes cada día al despertar Y ya estoy harto de luchar Por conservar tu amor Si tú te vas Viendo lo bien Descansaré Si tú te vas Viendo lo bien Descansaré 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 Nacienda Zidores Descansaré Descansaré